Una mujer que nació en Japón, por ejemplo, niña de 7, 8 años, si toda su vida la pasa ahí, casi seguramente no va a desarrollar cáncer de mama. Pero si esa niña se va a vivir a los Estados Unidos o a un país desarrollado, entre comillas, tiene altas probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Es el terreno, es el ambiente donde estamos. Oye, entonces yo no debería haberme salido de la Ciudad de México. A lo mejor al revés. Pero doctor, ¿se deberá hablar a lo que es la alimentación? Sí, tocó el punto importante, los cánceres, el 45% están relacionados a la alimentación, yo diría que más, pero bueno, usted es el 45% que es el que se maneja. Otra de las cosas que afectan mucho es el sedentarismo. El sedentarismo no es algo que el pan sí que se vea en el gimnasio y anuncie una bebida, no. No, el punto central es que nosotros los humanos inevitablemente estamos hechos para el ejercicio. Porque nacimos, bueno, se originó según la ciencia, un lugar en África, nació el ser humano y tuvo que emigrar a todos los demás lugares del mundo. Y fue caminando, hablamos de la prehistoria. Bueno, casi todos los mamíferos. Sí, o sea, sabe nuestro cuerpo que está hecho para el ejercicio, se quedó acostumbrado como mecanismo de desintoxicación, etcétera, etcétera. Entonces, es bien conocido que el 80% de las personas promedio no hace un ejercicio regular. Gracias. 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 Gracias.